Ya se fue ya Ya se fue ya Ya se fue tu papá ya Eso fue el parque ¿Para qué te quitaste la correa pues? Ahí está pues Ahí está pues Ya se fue ya Ya se fue No pasa la mujer Ya se fue la calle Ya se fue la calle ya Ahí va pues Para que eres el criado, ¿por qué te sacas la correa? No te hubiera asaltado Venga acá Venga acá Venga acá Ya se fue ya Ya se fue ya Aquí te sacaste tu correa Nada que nada Ni que nada, ya se fue ya A su cucha ya A su cucha A su cucha A su cucha Beto habla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una de mis fortalezas Es una de mis fortalezas Soy pilota Mira en la puerta Pobre mi bebito Columbus No lo dejan ir al parque Pobre mi bebito Columbus No No No